Hola amigos y compañeros autocaravanistas, bienvenidos a nuestro canal Kuki Beta. Hoy voy a hablaros del aforador del depósito de combustible y cómo traficarlo para que en lugar de 60 litros nos quepan 90. Pues hoy estamos aquí para intentar dar un poquito más de luz al tema sobre la ampliación de la capacidad del depósito de combustible. En este caso las Fiat Ducato. Es un tema sobre el que no hay demasiada información en internet y en YouTube. Yo me he basado en dos o tres vídeos que he encontrado de otros compañeros por YouTube para atreverme finalmente a hacer esta abrigo. Lo necesitaba realmente. La capacidad de 60 litros en el depósito da muy poca autonomía en viajes largos. Nos hace pararnos en el caso de mi autocaravana, que además traga bastante, pues sobre unos 450 kilómetros de autonomía para poder llegar a conseguir unos 750 aproximadamente. Si es una autocaravana que no chupa demasiado, se pueden llegar a conseguir hasta 850 kilómetros de autonomía. La motivación básica debe ser esta. Una ganancia en la autonomía. Incrementamos el peso de la autocaravana en 25 kilos. El peso del gasoil es 850 gramos por litro. Mientras que el agua, por ejemplo, son 1000 gramos el litro. Y la gasolina 680 gramos el litro. Se da una circunstancia después de hacer este bricolaje y es que en el depósito os cabrán 90 litros, pero la aguja indicadora solo os indicará que está bajando el combustible, el nivel de combustible, a partir de los 60 litros para abajo. Yo estuve valorando la opción de cambiar el aforador o la resistencia, que como veréis al final del vídeo la enseño, es una pequeña resistencia que va ligada a la boya de nivel. Esta boya cuando se mueve tiene un recorrido a lo largo de una resistencia, la cual está programada para funcionar sobre 60 litros. Yo creo que si se cambia esta pequeña placa, que es una resistencia, se cambia por una programada para 90 litros, el indicador os marcará perfectamente. A partir de los 90 litros para abajo empezará a bajar el nivel. A mí no me ha parecido necesario y por eso he obviado esta posibilidad. No sé si esa placa la venden en recambios originales de Fiat solo, la plaquita, porque es fácil de cambiar. Yo había valorado la opción incluso de cambiar el aforador completo, pero este vale 120 euros aproximadamente. Pienso que no es necesario porque total no necesitamos saber qué nivel de combustible tenemos entre los 90 y los 60. A partir de los 60 sabremos de cuánto combustible disponemos, pero realmente aún disponemos de 450 o 500 o 550 kilómetros. Ha habido usuarios que han planteado el problema de que después de hacer este bricolaje, llenar el depósito y poner el motor en marcha o dar el contacto a la furgoneta, pues indicaba un error. La aguja no subía. Algunos recomendaban volver a apagar el motor y volverlo a encender hasta que marcará bien. A mí esta circunstancia no se me ha dado, por lo tanto no puedo hablaros del problema. Hay también otros usuarios que han puesto un tornillo. Indico este tornillo también al final del vídeo, podréis ver cómo se coloca. Es un tornillo que se coloca para que la boya de combustible haga tope en él. Y que así no dé este error. Pero ya digo, estuve a punto de poner este tornillo, pero finalmente opté por no ponerlo y probarlo sin tornillo. Si no funcionaba, pues lo hubiera tenido que volver a sacar el aforador para poner el tornillo. Pero no me ha hecho falta. Para que os hagáis una idea de dónde está colocado el aforador. Bueno, yo ya he destornillado estos tornillos de la placa lateral del sillón del conductor. De acuerdo. Además voy a tenerlo por aquí cerca con los tornillos para que no se pierdan. Aquí también se aflojan estos tres. Por cierto, la placa del sillón tiene tres tornillos solo. Aquí hay que aflojar esta tapa también. Se saca. Lo mismo. Ponerla por ahí, cerca. Aquí también quitar los tres tornillos que van uno, dos y tres. No hay dificultad ninguna. Esto sale bien. Os voy dando los pasos abreviados para que no perdáis mucho tiempo en el vídeo y que os sea fácil de asimilar. Bueno, aquí papelito porque salen restos de gasoil por los sitios. Bueno, estos tres enchufes que hay que retirarlos también. En este se quita la palanquita esta para arriba, la amarilla. Si queréis extraerla es más fácil de quitar la cosa amarilla, la lengüeta amarilla, quitarla y apretar el botón que hay por aquí. Entonces esto sale enseguida. De acuerdo. Voy a hacer una foto previamente para acordaros cómo están colocados los tubos, pero bueno, es fácil, no tiene ninguna complicación. Este, hay que tirar esta placa amarilla hacia atrás. Bueno, yo lo he hecho así. Hay quien lo hace apretando aquí, pero yo no veo cómo con ninguna pinza me llega. Entonces, así se tiene acceso a este botoncito blanco. Eso es un botoncito, ¿vale? Y del otro lado, otro. Y el azul es lo mismo. Esta lengüeta normalmente está así. Hay que ponerla en posición abierta. Apretar los dos pulsadores blancos como se pueda. Con los dedos no da, porque no te entra el dedo por un lado. Y estirada hacia arriba sale fácilmente. Apartarlos. Luego ya los colocaré un poco más adentro para que no me molesten a la hora de aflojar la tapa blanca. Y este hay que quitar esta tuerca que va aquí. Hay que extraerla. Y ir haciendo juego con este manguito hasta que consigamos sacarlo. Yo he hecho un poco de presión por debajo con un destornillador. Y ahora voy a continuar forzando sin grabarlo. Ya os lo enseñaré cuando esté extraído. Bueno, he conseguido quitar ya también esto. Estirando por aquí recto hacia arriba sale bien. No hay que hacer demasiado juego por aquí con destornillador ni nada. Bueno, pues esto vamos a guardarlo también por aquí en un lateral. Luego lo pondré un poquito mejor. Y me he llevado una sorpresa porque me he encontrado esto aquí dentro. Y aún no sé de qué es, pero bueno. Debe ser para tapar esto cuando sacase la forzadora. Sí, porque entra perfecto, oye. Bueno, pues ya está. Esto de momento. Ahora voy a aflojar esta tuerca. Y una vez la tenga un poquito floja, voy a dar con un destornillador o algo. Ya se ve en otros vídeos que hay por ahí por internet, o sea que no hay mucho secreto. Habrá que, o con un extractor, quien lo tenga, o lo pueda pedir a un mecánico. Que es un extractor que se pone aquí y gira. O dándole con un destornillador en esta dirección. Al revés del sentido de las agujas horarias. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Ah, os recomiendo tener a mano trapos, papel, desechable y guantes. Que el gasoil luego huele mucho. Los guantes de estos. Entonces, vamos a probar si esto sale fácil o no sale fácil. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Pues bueno, aquí, vamos a ver. He marcado con rotulador negro previamente, antes de aflojar. Porque he comprobado que al ir dándole con el destornillador, parecía que no se movía. Entonces, te desesperas bastante. Porque está bastante duro. Y luego ya, con cuidado, he seguido dándole. Y entonces, cuando empezaba a moverse, ya lo he visto porque la raya negra se iba para otro lado. Que está bastante duro. Es una apuesta. Que está bastante duro, para verla. Aún no puede sacarse la mano. Hay que insistir más. Aún no sale. Es increíble lo duro que está esto. Papel que es necesario. Tapos viejos. Lo que haga falta. A ver. Si esto se acaba de aflojar. En principio ya está aflojo. Ahora. Pues vamos allá. Compañeros. Ahora. Esto ha salido. Ahora voy a sacar la arandela. Y a su sitio. Y ahora para sacar el aforador. Ah, previamente he aspirado toda la zona. Para que no pudiera... Está bien. Gracias. 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 O lo que hace que al mover, a ver si puedo enfocarlo bien, esto es lo que hace que el depósito marque el nivel de combustible correctamente. Claro, si queréis que el depósito, si queréis que la aguja del nivel de combustible funcione correctamente y os marque desde los 90 litros, cuando empecéis a gastar, que empiece a bajar ya, pues habría que cambiar esta pieza, que no sé si la venden suelta, si no el aforador entero. Entiendo que todo el aforador, que creo que valía unos 120 euros aproximadamente, la verdad yo no lo voy a cambiar. Pues bueno, ya hemos llegado al final de este video, espero que os sea de utilidad, espero haber aclarado dudas y si aún tenéis alguna, podéis comunicármelo a través de este canal e intentaré ayudaros en lo posible. Muchas gracias a todos y hasta el próximo video.